Voy a beber más licor para borrarte mi mente A la que supe querer y se marchó indiferente Quiero beber más licor y poder encontrar a otra Que se parezca a ella y bese como me beso su boca Que se parezca a ella y bese como me beso su boca Dame una copa de vino, una copa de vino que me hace falta Para borrar de mi mente todos los recuerdos de un amor que mata